La palabra la señora diputada María Florencia Peñalosa Marianetti. Gracias, señor Presidente. La verdad voy a ser muy breve porque hemos escuchado creo que todo. De un lado y del otro, voces a favor, voces en contra. Sobre la vida del niño por nacer, sobre los derechos y no del niño por nacer. Lamentablemente hablando de una persona que hoy no puede defenderse y que seguramente en un tiempo más será un hombre o una mujer que como hemos escuchado en las comisiones agradecen haberle dado la oportunidad de haber nacido. Creo que eso es una de las cuestiones que más me llevo de este debate. Entre los argumentos que escuchamos, uno es que es una realidad, que el aborto existe y como existe hay que reconocerlo para que sea seguro. La verdad que qué grave y qué peligroso tener ese justificativo. Porque en unos meses vamos a estar hablando de otras prácticas ilegales y total, como existen, hay que despenalizarlas. Es verdad, existe. Pero ¿por qué existe? Existe porque no hemos sido capaces de aplicar una ley de educación sexual integral. Existe porque no hemos sido capaces de aplicar con responsabilidad los proyectos y los programas de anticoncepción para embarazos no deseados. Existe porque hemos fallado en los controles contra aquellos responsables de las prácticas ilegales. Pero esto que existe nos hace que hoy nos sentemos en esta banca a hablar con seriedad sobre el tema. Y hablar con seriedad sobre el tema y decir lo que tanto hemos escuchado, que queremos disminuir las muertes maternas, que queremos defender la vida, es que tenemos que hablar con seriedad sobre políticas públicas para defender la vida y para evitar los embarazos no deseados. Y tenemos que hablar con seriedad sobre los controles sobre aquellos que ejercen el arte de salud y ejercen abortos clandestinos. La solución no es eliminar una vida. La solución es evitar llegar al aborto. Bueno, la verdad que he escuchado que este proyecto y esta ley amplía derechos. Creo que bajo ningún concepto amplía derechos. Creo que prioriza derechos. Prioriza el derecho de la madre sobre el derecho de un niño por nacer. E inclusive me atrevo a decir que priva derechos, priva derechos de nacer a un niño. Estoy convencida como madre, como mujer, que debemos defender las dos vidas. Por eso hoy, con esto termino, me siento en esta banca con el compromiso, con la convicción y sobre todo con la voz de todos aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que creen que debemos defender las dos vidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.